Generalmente la función del jurado lo que consiste es un poco en tratar de comparar los animales que presentes y buscar un poco los mejores en cada especialidad, digamos en cada rango de animales. Generalmente se dividen en apartados de vacuno de raza palmera, que es un poco la mayor cantidad de animales que acuden a la feria y eso a su vez los animales de raza palmera se dividen en vacuno, hembras y machos. Generalmente se suelen dar en dos premios, tres premios, dependiendo de la bonanza económica o no, al mejor toro, segundo mejor toro y tercer mejor toro. Mejor vaca, segunda mejor vaca y tercera mejor vaca. Novillo, o sea mejor novillo, segundo novillo y tercer novillo. Segundo becerro, primer becerro, segundo becerro, tercer becerro. Y con vacas lo mismo, vacas, novilla y becerra. Luego también hay un apartado similar para el vacuno lechero o mixto. Este año por las primeras se puso como vaca mixta o la raza mixta, porque aquí habitualmente hay poco lechero y hay cada vez un poco más razas, digamos, variadas, mixtas, digamos, mixtas comúnmente, que son la mezcla de varias razas que no son puras. Entonces también se divide en machos y hembras, mejor vaca de lechera, mejor novilla baja lechera y mejor becerra lechera. También mejor toro lechero, mejor novillo lechero y mejor becerro lechero. También hay un segundo premio en cada especialidad. Hablamos de vacuno lechero. Y luego por primera vez se puso mejor toro mixto, segundo toro mixto y mejor vaca mixta y segunda vaca mixta. Eso fue un poco a indicaciones del jugador de otros años, porque vemos que cada vez hay más animales de estos. Y merma lo lechero, por lo que te he dicho. O sea, lo lecheros cada vez hay menos. Y la verdad es que, si lo hemos sincero, son la calidad mejor que va. El regalo lechero no tiene mucha competitividad. Se trae más que nada un poco por, o sea, que ya que no quieras, son animales medio residuales. Que iríamos a un concurso y nunca teníamos un premio. Ahora, sin embargo, lo que sí que te reclaro es que el vacuno palmero tiene una calidad muy buena. Los animales cada vez son menores y tampoco el número de animales están estancados, pero lo que es la calidad es bastante elevada. Hay muy buenos, sobre todo en temas de todos, como tenemos aquí delante, hay muy buenos ejemplares. Toros, vacas, novillas, en cualquier especialidad. Se puede decir más o menos que es similar. A lo mejor hay un pelín menos, pero muy parecido. El número de cabezas es muy similar. No tengo que ver el tanto porque estamos ahí ahora con la gente del censo, pero muy similar. Quizás a lo mejor podemos notar 10, 15, 20 cabezas, pero muy similar a otros años. Toma el Sainz y Tres suelen tener siempre las mismas cabezas, ¿no? Por cintas 30, 40, 50 más o menos, y se suele mantener un poco el ratio. Entonces, lo que sí es importante es eso, de que la calidad del barro de los hombros está bastante elevada. Sí es verdad que suelen ser animales muy repetitivos, porque son más o menos los mismos, y sobre todo los ganaderos. Los ganaderos son siempre los mismos. Y el problema que podemos tener es que los ganaderos cada vez van envejeciendo más y no hay un factor, digamos, regeneracional por parte de los jóvenes que se incorporen. Es un problema fundamental. Que solamente están aquí los hijos de los ganaderos antiguos y algún que otro ha funcionado, pero muy pocos. El problema es mantener un poco lo que son las jóvenes generaciones que lo mantengan en la ganadería. Si no, esto tiene mal futuro. Tiene mala pinta. Hombre, lo primero que tienes que mirar es que reúna un poco los prototipos, digamos, de la laza palmera, ¿no? Como puede ser un poco también la capa fundamental, la armonía que pueda tener el animal, las orejas, el color de los joyales también, que reúna lo que es un poco los prototipos fundamentales de la laza palmera. Y luego procurar que sea un toro que no esté, que tenga la espalda recta y lo más posible, que la zona dos lumbar sea lo más extra posible, que sea ancho de costillares, que tenga los pisos, los pisos muy importantes, que los tenga firmes y fuertes y rectos, que no tenga grandes concalidades y que tenga sobre todo un estómago y largo, lo más largo mejor, siempre y cuando se mantenga lo más recto posible lo que es la espalda. La cabeza está bien armoniosa, el color puede un poco, la capa puede un poco oscilar, el color trigueño que debes tener, también las capas más oscuras, más rojizas, pero fundamentalmente es eso. No pueden tener capas negras porque sería señal de mezcla, de que sea, realmente los cuernos, la punta suele ser amarillenta y la capa es la capa que pueda tener, la capa digamos un poco ligueña y después ves que el color de capa va cambiando, puede ser un poco más roja, un poco más roja. ¡Gracias!